Nos encontramos en el Panteón de Tashwadá, precisamente a nuestras espaldas está un monumento que es emblemático de nuestro municipio, al cual pues ya se dio inicio a este proyecto en el que se va a hacer la restauración de la pirámide de Donijá, que también nos da identidad a los mixquiagualenses. Aquí está conmigo el arqueólogo que viene de Lina, él se está haciendo cargo de esta obra, si nos regalas su nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Merino y vengo de Lina, Lina Hidalgo, y venimos a hacer trabajos de consolidación y de, pues más bien de preservación de corte y poda de flora parásita. Ok, perfecto. Y bueno, pues, ¿qué es exactamente lo que se está realizando? Vemos que ya están cortando acá, ¿qué es lo que se va a quitar? ¿De qué forma? El año pasado recibimos una denuncia de que una parte de la cactácea cayó encima de un costado de la pirámide y dañó parte de los estucos que tiene la pirámide. Esos estucos, pues, si dejamos que siga creciendo estos árboles o estas cactáceas, pueden caer, porque sus ramas son muy fibrosas, o sea, no es una madera recia como un pino o un encino. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es una poda moderada, porque también esto va con parte de la asesoría de ecología del municipio para que el corte sea sistemático. ¿Qué estamos diciendo? Que esa poda sistemática es para que no dañe ni el árbol y no dañe tampoco la pirámide. Es lo que se está haciendo. Y se está dando consolidación para quitarle toda la hierba. Esta hierba es hierba parásita, que sus raíces van abriendo partes de las pirámides. ¿Cuánto tiempo van a durar estas labores? Pues, aproximadamente de una semana a cinco días, no más, o un poquito más, dependiendo de... Cada monumento tiene sus propios, ahora sí, sus propios dolores, ¿no? Entonces, eso dependerá del avance de obra que se vaya viendo. Esto es en cuanto a la misma naturaleza, ¿no? Lo que vemos en la pirámide. Sí. Pero, además de eso, arqueólogo, usted considera que necesita ya una restauración de la pirámide, de un mantenimiento. Este, sí, una restauración preventiva. Estas restauraciones preventivas son el de poner cal hidratada o cal pura, mezclada con tierra de la región y darle mantenimiento, porque también hay fauna parásita que hace sus nidos dentro de ahí, que son como las garrobos o lagartijas, son pequeñas, que llegan a dañar parte de las estructuras. Sabemos que, bueno, es personal de presidencia quien está realizando las labores, obviamente bajo el asesoramiento de usted. Sí, ese es un trabajo en conjunto, por una parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y por otra parte el municipio o el ayuntamiento del lugar, ¿no? Y cosa curiosa que tenemos que también ver la posibilidad de poner una cédula, una cédula que nos indique el patrimonio que tienen, ¿no? El valor histórico que tienen, porque hay un sincretismo por un panteón, que es por época colonial, que es cristiana, y por otro lado tenemos una pirámide prehispánica, ¿no? Entonces se están mezclando las dos culturas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Sí, claro. Es bastante interesante, porque platicando con los lugareños de acá, el 2 de noviembre se hace una buena festividad al señor Micantecutle. Micantecutle es el señor del inframundo, ¿no? ¿Y cómo se llama el municipio o el ayuntamiento? Mixquiaguala. Mixquiaguala, de un término muy singular de origen prehispánico, ¿no? Y luego tenemos una pirámide dentro de un panteón. Tiene mucha reminiscencia al señor del inframundo, ¿no? Entonces es muy interesante y saber que se tiene este patrimonio. Y hay que preservarlo, ¿no? Más para ustedes y como hidalguenses y como mexicanos, ¿no? Ya que estamos entrando en este tema, que nos pudiera también dar una breve reseña del significado, qué cultura se asentó aquí, ¿cómo es que existe esta pirámide aquí en Mixquiaguala? Mira, básicamente todo esto tiene una influencia teotihuacana, desde Tula hasta esta región, por las escalinatas, las zafardas y el tablero talú que se tiene, ¿no? Es un origen, si no es del posclásico, preclásico, ¿no? De que se tiene, ¿no? Entonces toda esta región del valle era muy importante, ¿no? Para los teotihuacanos y para el área de Tula, ¿no? Sí, claro. Toda esta zona era muy importante por toda la producción y vegetación que se tiene, ¿no? Que tenemos desde el maíz que producíamos aquí en Mesoamérica hasta los cactáceas, ¿no? Que es parte de la riqueza. O sea, en algún momento se tuvo que tener fauna también de venado, cola blanca, ¿no? Entonces era parte de la importancia histórica que se tiene. Definitivamente, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo. Vamos a estar dando seguimiento a estos trabajos que se están realizando en este lugar que, como decimos, pues tiene mucha importancia para nuestro municipio. Bastante, ¿no? Yo no, me han estado enseñando fotografías de cómo hacen el culto del Día de Muertos, el primero y dos de noviembre acá. Los altares que se ponen, el altar como con veladoras. Debe ser muy interesante, ¿no? Cómo ustedes con este patrimonio cultural que se tiene lo tengan que valorar, ¿no? Sí, claro. Y es también para que el municipio, no sé, pueda incentivar el turismo y decir, ven y conoce el único panteón con pirámide prespánico, ¿no? Exacto, que hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla y aparte es muy interesante para el turismo, ¿no? Así es, definitivamente. Que conozcan, ¿no? Que conozcan este patrimonio que tienen ustedes. Sí, precisamente el 21 de marzo se realizó aquí un ritual que también fue muy significativo del equinoccio. Entonces, pues vamos a darle la importancia que tiene. Yo le pondría más importancia al Día de Muertos. No, el panteón y misquit es importante, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, un trasfondo histórico más interesante, ¿no? Que el 21. Pero pues es tradición y hay que tener tradiciones y costumbres como mexicanos y que nos identifiquen y que lo preservemos. Claro, por supuesto. Y es lo que se está haciendo ahorita, preservar, cuidar este patrimonio de misquit. Sentirnos orgullosos de nuestras raíces, sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Es muy importante. Así es. Pues le agradecemos muchísimo. Vamos a estar viniendo a ver cómo van los trabajos. Mientras tanto, pues vamos a dejarlos con estas imágenes de lo que es la pirámide de Donijá en el municipio de Mixquiagual, aquí en la comunidad de Tashwada. Hay que resaltar el trabajo que realiza la Dirección de Cultura del municipio, que encabeza el maestro Martín Candelaria, quien pues realizó también toda esta gestión para que se llevaran a cabo estos trabajos. Muy bien, pues excelente y bienvenidos a su municipio. Gracias.